Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy tenemos un podcast de los de verdad, sin imagen. ¿Por qué? Porque tenemos al señor Lobo, don Cristian Lobo, con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gran presentación, gracias, Rocío. Estoy muy bien. Agradecido la gentileza de ser invitado a este programa. Programa especial, por supuesto, por el tema que vamos a tratar. Es un momento histórico. ¿Un elefante en el salón, dijiste tú? ¿O en el Congreso? Sí, en el Congreso. En medio de todo. Un elefante en el medio del Congreso. Bueno, para los que no saben quién es Cristian Lobo, él es el maestro, el que está detrás de todos los hilos de País Lobo y el día de hoy viene a hacer este análisis porque podríamos decir que es un momento histórico. ¿Qué crees tú, Cristian? Sí, por cierto, a ver, para la gran parte de la mayoría de la población, el mundo político funciona como en paralelo. Es como una serie de la cual nos enteramos cada cierto rato. Un apartado para algunos que ven el deporte, otros que ven cultura en términos generales, otros que ven farándula. Es como un apartado. Pero para el mundo de la política esto es como súper importante. Hay que entender que por primera vez una diputada comunista, en este caso Carol Cariola, logra la presidencia de la Cámara de Diputados. Y por un voto, ¿eh? O sea, este es como una final... De temporada. Una final de temporada. Sí, sí, pero por supuesto. Y quedan abiertos, porque esto recién comienza. Como es muy, muy apretado, en la votación ya hay, ¿cómo decirlo? Conversaciones de pasillo, que se dice así, sobre los próximos pasos que haría la oposición. Pero también he escuchado yo, ahora último, no sé si tú, ahí en algunas entrevistas, en algunas también conversaciones de pasillo, que hablan de que la derecha no está del todo contrariada con esto. Incluso le facilitan en alguna medida las acciones que ellos piensan llevar a cabo en las próximas semanas, en los próximos meses. Pero histórico, histórico. ¿Cuál derecha será la que tú estás escuchando? Es que se supone... La derecha de París, si dices tú. No, yo creo que de lo que me dices, supongo que republicanos serán los que estarían más felices, de cierta manera, porque siempre tienen este sentido de ir en contra de un algo. Entonces, como más fácil, si tienes ese algo que tú sabes que es el demonio mismo para ti, ¿o no? Claro, por supuesto, mira. Y esto es sobreinteresante en términos de que esto se toma como una gran derrota y que sucede en el momento en que tú estás participando. Así lo ve la derecha en términos generales, porque recordemos que hay, y lo dices tú, es un demonio dentro para la derecha, especialmente la extrema. El comunismo está en las antípodas y, por lo tanto, este es el enemigo al cual yo no le debería permitir ningún tipo de victoria o logro. Y vuelvo a decir, para la gran mayoría de la población, esto es una pelea que solamente se da en política. Ahora, he escuchado a algunos republicanos que dicen que esto va a ser un desastre. No sé cómo puede afectar, habría que ver en el transcurso de los meses si esto va a ser así, si esto va a significar que se van a parar algunos proyectos, que las discusiones se van a entrabar simplemente porque hay una comunista dirigiendo las sesiones. Habría que verlo. Ahora, quiero separar, y lo mencioné, que esto tiene un segundo protagonista, que es un diputado que ve el PDG que, con su voto, así se dice, le da el triunfo a Carol Cariola. ¿Cómo lo ves tú, Horacio? Estamos hablando ahí de Gaspar Rivas, ¿no? Sí, el sheriff. Cuando, es muy gracioso, hay una foto de pantalla, o sea, un screenshot, cuando está hablando ahí la jefa bancada, entiendo, del PDG, y él está atrás, y se le ve con una cara de, ¿te voy a traicionar? Que fue muy graciosa. Pues como, aquí, en verdad, él lo dice todo, y no diciendo nada. Y lo que hemos hablado otras veces de lo que es la expresión corporal cuando están hablando. Entonces, yo creo que es interesante lo que sucedió dentro del PDG, que ya habían dado, por otro lado, libertad de acción. O sea, acá uno podía, supuestamente, votar por lo que más sintiera que tenía que hacer dentro del momento. Bueno, qué interesante Gaspar Rivas, que él había salido antes por Renovación Nacional, y después él sale diciendo que nunca había sido de derecha. Entonces, es como interesante ver cómo se van dando las distintas cosas dentro de las votaciones, y viendo quiénes son. Ahora, a mí me llamó más la atención una entrevista que salió tanto en Emol como en la tercera, de El Diputado y la Vaca, del Partido Socialista. Porque el titular que agarran, probablemente lo pusieron en estos diarios, porque agarra este titular que tú dices, o sea, el clickbait, tú vas a inmediatamente leer, que dice, fue más hacia las bases del PC y no hacia el país ni la cámara. Esa es como la cuña que toman para ir a hacer el doble click, porque alguien, un diputado del Partido Socialista, haciendo inmediatamente esta cuña, bueno, me fui a leer la entrevista completa a él, y el tema está, él siempre vuelve a decir, yo creo que ella lo va a hacer muy bien, pero, yo creo que se lo va a hacer muy bien, pero, ¿cachai? Entonces, dice, yo creo que ayer en el discurso, en su intervención, fue más bien un discurso hacia las bases del Partido Comunista y no hacia el país, y no hacia la Cámara de Diputados, que representa una diversidad mucho más compleja. Más allá del discurso de inicio, yo estoy confiado de que sus características, que por sus características, Carol Cariola va a poder sortear lo que implica ser presidente de la Cámara. Y me llamó mucho la atención, obviamente que esto es como un dulce para los periodistas, porque alguien del mismo sector que haga una crítica en lo primero que ella dice, me pareció interesante, ¿no te parece así? Sí, por cierto, y aproveché de revisar, porque yo te iba a devolver una declaración de la jefe de bancada de Bópoli, Francisco Ndurraga. Él dijo, comillas, lo relevante aquí será ver cómo Cariola actúa de forma democrática después de su discurso y les da garantía a todos los sectores. Aquí no existe anticomunismo, sino que antitotalitarismo. Muy bien, lo lograste. Lo logré, lo logramos, bien vivo. El Partido Comunista, sobre todo en materia de seguridad, ha dejado mucho que desear, de solución de Rana. Si la presidenta resuelve ser ecuánime, bienvenido sea, y nosotros estaremos para aprobar las leyes necesarias en materia de seguridad y crecimiento, pero que no se esconda en la victimización y en un supuesto anticomunismo. Y por qué tomo esto, a lo que tú me decías, sí, sí, es muy interesante, es interesante que haya declaraciones con un pero entre medio, ¿no? Que no lo sabemos, ese pero es para abajo, pero lo otro es también el detalle, el discurso, es decir, hoy le está hablando a su gente, por supuesto que le está hablando a su gente, si en estas semanas anteriores estábamos viendo un discurso, bueno, vamos a ser bastante sinceros, anticomunista, o sea, que no llegue un comunista a presidir la Cámara, eso era el discurso que había hasta hace unos días atrás. Entonces, que no le haya salido la emocionalidad en ese momento, era desplazarse, ¿no? En ese sentido yo creo que se agradece que se haya sido así. Ahora, lo otro es que también pasó por un momento, tiene un halo de victimización. Y ahí estoy un poco con un durrata que creo que no hay que abusar de eso, yo creo que ya pasamos esta parte, hay que ver lo que va a pasar en las próximas semanas, qué tan gobernable va a ser esta Cámara con ella ahí presente, pero la victimización no lo hace bien a la Cámara y no le hace bien al país. No sé si tú estás de acuerdo. Claro, bueno, esto puede ser porque en uno de los párrafos, el tercer párrafo que ella dice cuando está en su discurso inicial de la toma de la presidencia, dice Creo que hoy ha caído un veto atávico no solo anticomunista, sino que también antidemocrático. Porque la soberanía popular implica que, si el pueblo es capaz de votar y elegir a las y los comunistas para los cargos de representación popular en que hemos sido electos, con una bancada de 12 diputados y dos senadores, con la representación de varias comunas y entre ellas la capital de nuestro país, o con la primera mayoría nacional en votos de esta Cámara de Diputados y Diputadas, no tienen por qué existir otros tipos de vetos elitistas y antidemocráticos que solo recuerdan los peores momentos de nuestra historia en que a través de leyes malditas se ha intentado acallar nuestras ideas. Probablemente ese párrafo se referirán cuando habla a su grupo, pero yo entiendo que uno se queda con la idea de lo que percibiste cuando estás sentado, probablemente. En el caso del diputado del Partido Socialista, igual ella cuando parte en sus primeras líneas la dedica para reafirmar el compromiso con las instituciones y respeto y defensa irrestricta con la democracia. Entonces, bueno, no lo he leído completo, eso lo asumo, pero aquí en esta primera parte podemos ver estas dos ideas que se debaten dentro de su discurso inicial. Es que, por cierto, lo que ella dice, y en simple lo podríamos resumir en que ha habido una discriminación hace mucho rato hacia el Partido Comunista. Tenga esta o no tenga validez, depende del lado que esté uno mirando, pero discriminación ha habido, digamos, por lo menos en las declaraciones, en tratar de separarlo. Entonces, establecer eso, aquí todo esto es un discurso que no se improvisó, porque hay que decir que también se le vio, por gente que va mucho mal al Congreso, se le vio... ¿Ensayando? ¿Perdón? ¿Ensayando antes? ¿Habrá invitado a la familia, Carol Cariola? Me refiero que muchos observaron cosas que uno no ve, que, digamos, que no era la vestimenta habitual, que estaba especialmente arreglada para la situación. O sea, como que había ya un compromiso de votaciones, que habían hecho un recuento en algún momento, y que estaban los votos. Ahora, ya deberíamos tener algunos otros detalles, porque recordemos que un voto es muy poquito, como para ir vestido, pero de seguro había alguien que por ahí no llegó, porque hay discurso ahí. Una de las... Dos no llegaron luego. Dos no llegaron. Claro, y eso es lo interesante, porque, disculpa que te interrumpa, pero es donde y la vaca hace el punto muy interesante que dice, cuando ganas, no con mayoría absoluta, cuando faltan dos diputados de la otra bancada y ganamos por un solo voto, creo que hay que cuidar la institucionalidad. Siempre he lamentado de que hoy día la forma en que configuramos la mayoría de las cámaras es una mayoría de inestabilidad. Encuentro que ahí da pero en el clavo y la vaca. ¿No crees tú? Sí, es que por cierto, por eso digo que la próxima semana, a medida que se desarrolle el mandato de ella, vamos a ver si esta diferencia, que es nada, que en la parte está en el patado, y que se hubieran llegado los que faltaron y no se hubieran salido de sala los que se salieron y todo eso, era muy leve, era como una cosita pequeña, uno que se hubiera enfermado o otro que se hubiera sanado justo a tiempo. Hay uno que parece que se quedó atrapado en un avión o algo por el estilo. Claro, que tiene que llegar, estaba muy molesto y haciendo declaraciones... Les faltó un naranjo que ahí estuviera con el discurso largo como cuando esperaban a Giorgio Jackson. Pues la votación, esa era la votación en contra de Sebastián Pillera, ¿no? Sí, faltó ese naranjo en la derecha que tuviera esa necesidad de veto tan grande como para que hubieran escrito un discurso tan tan largo que lo hubieran esperado para que llegara. Ahí se hubiera empatado nuevamente. Oye, hay que... No, es que quiero decir solamente que para que la gente entienda esto es que Jackson, en ese momento diputado, no alcanzaba a llegar y tenía que viajar. ¿Pero te acuerdas por qué no alcanzaba a llegar? No, esa parte no me acuerdo. Porque estaba en cuarentena con COVID y se corría ahí la cuarentena. Ahí se terminaba. Ah, ese detalle no me acordaba. Sí, por eso hacen que se alargue todo porque terminaba su cuarentena y ahí podía llegar. Y este caballero hablaba y hablaba y hablaba y todos sabían por qué hablaba, ¿no? Sí, y no sé cuánto rato un naranjo en ese tiempo. Es un nuevo récord. Ahora, para la gente que le gusta un poco más la farándula porque dice mezcla un poco, si seamos sinceros, el tema de Gaspar Rivas también llamó poderosamente la atención porque le da otro toque porque París se le pide a través de Twitter, le pide la renuncia. O sea, le dice, a ver, lo estoy buscando, pero estoy tratando de buscar las palabras textuales, no las pillo en este momento, pero le dice finalmente que es una tradición y que ojalá que sea del partido de la gente. Vamos a ver qué pasa ahí. Es interesante porque lo que hace, el llamado que hace después, ya terminé de leer en este rato el... No fue muy largo el discurso, en realidad. Y aquí es también de cómo se enfrenta porque, por un lado, ella dice, nosotros queremos seguir trabajando, como lo dice desde un principio, por las causas que son importantes para nosotros, como los pensionados actuales y futuros, la reforma de pensiones, el pacto fiscal y la reforma de salud. De la misma manera, nos haremos cargo de seguir trabajando en una agenda de seguridad porque tenemos la convicción de que las chilenas y chilenos tenemos derecho a vivir una vida libre de delincuencia. Bueno, vamos a ver, porque es cierto lo que dice el diputado Undurraga, que los que más se han opuesto también a hacer distintas leyes es justamente el Partido Comunista y el Frente Amplio en estas leyes que van en pos de la seguridad. Entonces, ahí es donde está un poco trabada también la conversación porque cuando se habla de la reforma de pensiones existe un cierre de parte del Partido Comunista. Recordemos, quien está llevando a cabo las conversaciones es la ministra Jara, que es del Partido Comunista también y que recientemente hizo una entrevista en la cual llama a la calle a decir los distintos componentes sociales no han estado con la fuerza que esperaríamos para poder llevar esto adelante. Me pareció muy interesante ese comentario que hace ella, esa cuña, porque finalmente, ¿por qué se desinflan de cierta manera estos movimientos sociales? ¿Será porque los que están gobernando eran parte de los movimientos sociales por lo tanto tienen que empujarlo ahí mismo? ¿Será porque a la calle no le hace tanto sentido lo que se está empujando como para salir a respaldarlo con tanta fuerza? Y de ahí es donde voy y hago la pregunta también. Bueno, el tema está en que el otro lado está haciendo trabas, como lo sugiere el discurso de Carol Cariola, o ellos están tan entrampados en haber ganado, pero sin tener esta mayoría absoluta, como está señalando también y la vaca, sino que es una mayoría circunstancial solamente, que esta ideología tan cerrada que tiene el Partido Comunista no les permite también destrabar las conversaciones y poder seguir avanzando. Mira, yo quiero decir que, yo tengo una visión complementaria, pero yo quiero decir que los comunistas son pragmáticos, porque recordemos que hay que irse para atrás. Cuando comenzaron las manifestaciones, el denominado estallido para algunos, otros no tienen otro nombre, pero coloquemosle así, el de mayor consenso. Es el hecho de que recordemos que cuando aparecían dirigentes comunistas y se querían sumar a estas marchas, eran sacados de las marchas. Acuérdate que Jave fue agredido cuando se trató de incluir en una. Entonces, no es que el Partido Comunista, y ahora claro, con nuestra memoria débil, nos parece que ellos estaban a la cabeza de las marchas, pero no fue tan así. Luego fueron tomando y adecuando también su discurso hasta que lograron sintonizar. Luego, recordemos que nuestro actual presidente estaba por esta nueva constitución y con todo el proceso, y recuerda que él vota de madrugada en favor de aquello, y el Partido Comunista no estaba de acuerdo con aquello. ¿Qué hace después el Partido Comunista? Cambia el discurso y empieza a apoyar el proceso de nueva constitución. En ese sentido, el Partido Comunista ha mostrado mucho pragmatismo y sin sonrojarse ha cambiado sus posiciones. No me extrañaría que el discurso que tiene vaya cambiando en el sentido de la seguridad, en ese mismo pragmatismo. Si la gente quiere seguridad, el Partido Comunista va a decir, ok, eso es lo que estoy viendo yo, que podría hacerse por el pragmatismo que ha mostrado en el último tiempo, que justamente puede avanzar en la misma línea. ¿Nos sorprendería? Sí, para algunos. Pero yo creo que son sumamente pragmáticos. Es verdad que tienen algunos conceptos que nos pueden parecer extremos, pero por algo están en la izquierda extrema, por decirlo así. Por supuesto tienen pensamientos que le hacen mucho ruido a la gente, especialmente la derecha, pero que son pragmáticos. Es mi visión, por lo menos, y ojalá lo dejen en los comentarios la gente que nos escucha a través de Pais Lobo, ahí puede dejar los comentarios. Para la gente que en la radio nos puede escribir, paislobo1.gmail.com, si está de desaguerdo. Pero yo creo que son absolutamente pragmáticos en ese sentido y no me sorprendería, se la ha visto con bastante muñeca a Carol Cariola. Estuvo hablando un ratito con la FEA, pero ya viene de vuelta. Y habría que verlo, es un partido abierto. Recordemos que ella era la que tenía que suceder, le tocaba el segundo periodo, y no fue. Y no fue porque en ese minuto el Partido Comunista estaba súper álgida la conversación. Aquí yo no me acuerdo por qué era lo que estaba pasando, pero probablemente algún tema de seguridad tenía relación con que el Partido Comunista no tomase la cabeza de la Cámara como había quedado establecido en este acuerdo administrativo anterior. Entonces ahora estaba la duda en a quién le tocaba. Y vamos a ver, y aquí es la duda que a mí me queda. Yo sé que a ti no te gusta que pongamos dudas, pero no importa. ¿Qué es lo que va a pasar en el periodo siguiente del Partido Comunista? Porque finalmente al que le tocaba, entiendo, es al PDG posterior cerrar este tema. Porque anteriormente cerraba el Partido Liberal todas estas conversaciones, pero como hubo este enroque del Partido Comunista que no fue, sino que lo tomó el Partido Liberal y después salió la democracia cristiana, ahora le tocaba al PDG y no fue, entonces lo tomó el Partido Comunista. Pero como los votos del PDG, algunos fueron y dejaron en libertad de acción, no sé qué es lo que va a pasar en la que sigue, pero todavía tienen tiempo para resolverlo y ver qué es lo que va a pasar, quizás Gaspar Rivas, que era ahí como a la cabeza de... y se convierte en el sheriff, ¿no? En el sheriff. Yo hago una... Están todas las miradas puestas en Carlos Caliola por su condición de Partido Comunista, pero creo que el mayor ruido y la mayor sorpresa puede venir por Gaspar Rivas. Por eso es que yo he retomado varias veces el comentario de Parisi. Primero a ver si le hace caso, si no se queda ahí y sea parte del Partido de la Gente siendo un integrante molesto o díscolo, que no está en línea con el supuesto líder del Partido de la Gente. Y como no va a ser tan duro como lo fue Tomás Mochatti en sus últimas alocuciones, bastante golpeado. No puedo repetir porque es muy poético él, pero digamos que le atribuyó las condiciones que a nadie le gusta que nos atribuyan, especialmente Bolul, especialmente que no haga el porte para la situación y que sorprende. Dice que no tiene nada contra esta persona y yo creo que sí, me parece que sí, y que su comentario está. A mí lo que me llama la atención más ya las características personales de su figura que ha sido controvertida está que él hace movimientos que son inesperados como este y que al igual que yo seguí la lógica del pragmatismo del Partido Comunista, él también suele ser bastante pragmático en su idea. Como decía un amigo, tengo principios y valores, pero si no te gustas tengo otros. Y aquí él podría salir con alguna cosa en el corto o mediano plazo que sorprenda incluso a su alianza el día de hoy. Recordemos que recibió mucha felicitación por su soporte y él se transforma el día de hoy en el primer vicepresidente de la Cámara. Así es, y el segundo vicepresidente queda señor Eric Aedo Hildres. Así que interesante, vamos a ver qué es lo que pasa y por qué es tan importante que la presidencia de la Cámara de Diputados en quién quedaba, en manos de quién. Es que, por eso digo que esto es, y lo planteo desde el principio, esto es un mundo paralelo el de la política y en ese sentido nos están diciendo que esto es importante. Veamos qué tan importante es en los hechos. No se supone lo que, pero lo que tiene que hacer es conducir la Cámara, ir dando las palabras, ir viendo qué es lo que pasa y que funcione esta conversación y este diálogo. Oye, todo esto hoy día en la mañana en Georgia, cómo se sacaron la mugre en el Congreso, se agarraron a puñete limpio, a ver si eso nos pasa acá, que hemos tenido algunos incidentes de algún senador aquí de la región, también, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, creo que lo inauguró, fue una de las cosas más mediáticas que hubo en su momento. Un golpe hacia atrás, medio empujón, una cosa así fue. Bueno, ayer con Héctor Maturana nos convertíamos y Elizalde, entonces, se salva, porque hablábamos de la muñeca que tenía que tener el gobierno para poder apoyar al sector para poder negociar y que efectivamente les dieran pirquinear, como le llaman, pirquinear votos para poder apoyar a los distintos diputados, ¿crees tú que con esto se puede respirar más tranquilo Álvaro Elizalde? Yo creo que no solamente Elizalde, escuché análisis Tironi, me parece que era el analista que hacía la guardia de Tironi, pero bueno, le damos a Chubito. El tema es que él decía que esta votación, este resultado, afirmaba el gabinero en términos general, era como un logro en esa línea, porque se lo habían jugado y había resultado. En ese sentido, no se veía esperar mayores cambios. Yo creo que sí, estaba en esa línea Elizalde, está mucho más tranquilo, la hizo de minero, consiguió los votos. Ahora, vuelvo a decir, muy circunstancial, muy jugado, muy de fin de temporada para el próximo capítulo de la serie, que comienza rapidito, ya se está grabando, en este momento que estamos hablando, ya se están grabando los primeros capítulos de la segunda temporada, hay varios actores, vuelvo a decir que para mí hay un segundo protagonista, igual que en los Oscars, que es muy importante además que Caspar Rivas, qué sucede con eso, qué sucede con el Partido Republicano, cómo se va a instalar, cuál va a ser su posición, qué pasa si funciona este pragmatismo el día de mañana con el Partido Comunista, preocupado de todos los proyectos que tienen que ver con seguridad. Recordemos que no hace mucho un alcalde de izquierda pedía a los militares en las calles. Y nada más y nada menos que el mejor evaluado, diría yo, Tomás Rodano, este de Maipú. Entonces, eso es pragmatismo y bueno, en fin y al cabo la gente quiere escuchar eso, que le arreglen el mayor problema que tiene el día de hoy o por lo menos lo que él siente, que es la seguridad y lo otro, lo económico. Esas dos cosas están a veces fuera de sintonía de los políticos, a pesar de que lo dicen en sus actos o en su ejercicio, eso la gente no ve que tenga mayor resultado. Por eso vuelvo a decir, esto será el principio del fin, como dijeron algunos con respecto a una presidencia de una Cámara de Diputados, que a todo esto ahora duran poco, porque antes un presidente duraba prácticamente todo el periodo, hoy día no, porque se van rotando no sé cuántos meses es que tienen que llevar, no manejo el número, esto me recuerdo la frase de un presidente, no tengo el número exacto de los meses. Pero eso está dado porque está muy fragmentado el Congreso, porque anteriormente eran dos coaliciones bastante grandes y con eso se movían durante casi todo el periodo, pero ahora como es tanto, o sea, son tantos los partidos políticos, entonces se tienen que ir rotando. Oye, y frente a lo que te mencionaba, bueno, para Álvaro Elizalde, ya que lo traje a colación, él establece que el PDG cumplió con la promesa, por lo tanto a ojos del gobierno, entonces después le tocaría efectivamente al PDG porque no se habría roto este compromiso, se estableció que un integrante del PDG no solo iba a ser parte de la mesa, sino que en algún momento iba a presidir y bueno, cada fuerza política determina quién lo representa, este partido ha tenido divisiones y subdivisiones subsesivas y finalmente lo que se hizo fue cumplir el acuerdo como se había suscrito respecto a la conformación diversa de la Cámara. Interesante que ya haya dicho que... Los políticos siendo políticos. Así es, bueno, vamos a ver qué es lo que sigue dentro de este mundo paralelo que es la política y quiero agradecerte Cristian Lobos por sumarte a esta conversación de este día histórico podríamos decir o no. Histórico y obviamente aquí hay más temas alguien podrá decir ahí que tendríamos que haber también conversado sobre las primarias porque hay discusiones hay algunos que dicen que no se debería hacer primarias por todos lados otros que necesitábamos más primarias eso es un tema que también queda para la gente quiere participar de las primarias le parece importante es un tema de los partidos está interesante así que mucho nos va a conversar esperemos más política podcast con esos temas Bueno, vamos a ver si tienes tiempo para nosotros así que vengas a conversar y para estos auditores que como siempre les agradecemos que se hayan sumado a esta conversación y los dejamos invitadísimos para un nuevo política podcast muchas gracias Chau, chau llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast donde ingenieros y abogados más invitados se las ingenian para responder dudas políticas nos puedes encontrar en Spotify Google Podcast iTunes o donde escuches podcast por supuesto también en nuestro sitio web sección podcast feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas de antemano muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast otra producción de Mala Idea Mala Idea Mala